Bueno hermano, gracias por darnos información que desconocíamos de ella y así la gente puede hacer cita y yo entiendo que más que recordar sino celebrar todo lo que hizo Cirujano Nocturno por el género, porque fue un gran exponente y queremos que tú nos exprese vía telefónica lo que significó para ti lo que fue Cirujano en tu vida hermano. ¿Cómo te explico? En realidad yo no tengo palabras para expresarte. No, ¿cómo te explico? No tengo palabras ahora mismo para decirte lo que significa Cirujano Nocturno. En vida fue una maravillosa persona que me demostró su amistad, su hermandad y que podíamos seguir siendo una familia. Lamentablemente él no se encuentra en vida, pero en espíritu y alma él siempre estará con nosotros y mientras yo te vivo vamos a seguir manteniendo el legado del hijo. Fotel, cuéntanos alguna anécdota que tú hayas vivido con él, que tú recuerdes así con algo que es inolvidable. Es inolvidable para ti, algo que hayas vivido con él. Una de las anécdotas que yo maté a los de Cirujano Nocturno es que él era una de las personas más serias que había, pero también el mortal la tan. ¿Por qué hermano? Lo último que tú podías esperar de Cirujano Nocturno era un chiste. Yo siempre lo tenía en la boca. Oye, Fotel, ya unas palabras finales, así como que si Cirujano te estuviera escuchando en este momento, ¿qué tú le dirías? No, mi hermano es Cirujano Nocturno, él sabe que yo lo quiero y que nunca le voy a dejar de quererlo porque lo que nosotros hemos hecho, hicimos en la música y personalmente siempre va a perdurar y nunca va a morir porque nosotros lo hicimos de corazón y yo lo voy a seguir haciendo de corazón como mismo nosotros soñamos. Bueno, Fotel, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en Alofoque Radio Show. Esperamos tenerte pronto por aquí, mi hermano. No, mi hermano, gracias por todo y quiero invitar a la población del género urbano, que le gusta el rap en español, a que se necesita aquí al Bloque C en Los Minas, que tenemos una actividad grandísima con fila de música, hip hop en español. Bueno, gracias, ahí ya lo sabe todo el mundo, en el Bloque C en Los Minas. En la fe en Los Minas, cerca del parque de Los Minas ahí mismo. Bueno, gracias, gracias Cirujano, hermano. Gracias, perdón, Fotel, escúchame. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutitos. Esto es Alofoque Radio Show.